Que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir. ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí, además, si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar.